Freedom 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 en el campo de con mucho de la gente la gente de solas con el hotel con el país y y la gente y bien hemos postado un testo de la gente que le ha de saber que le ha de la gente que ha de el de el desarrollo de les habla si yo aparentemente me sano sin complicaciones, me duele y me he cansado muerto, deshecho imagínense una persona que tiene la patología asociada ¿cómo se sentía a esa persona? entonces en ese momento es atención de enfermería transmite de una toalla primero son los conceptos básicos que es traslado y que es traslado se habla de traslado cuando nosotros nos reflexionamos al ser de la movilización de una persona comprende la decisión del mismo o sea, ¿qué lo traslado? ¿cuál es el motivo que me orienta a ser traslado? su valoración como valor formador de pacientes ¿no? ¿será? ¿de qué peso? ¿será? ¿cantale? ¿y prevención con Gonzalo? también ¿también? sí salud se pide y dada la la política nosotros nos manejamos como profesionales de salud los descannecimientos de salud ¿no? a las pacientes que va a recibir y eso es importante y yo creo que yo creo que yo creo que la actitud no es tan importante yo creo que la competencia no es tan importante la competencia psicológica y el ser el ser el ser es que hay en mar yo empecé a ganar los tres estilos en el futuro empecé a ganar luego mil doscientos me fui a la institución me fui a la institución donde senté en una clínica de lina para las ambusias de la institución y trabajaba en la maternidad de lina y eso se va a dar la competencia de él para ser una convocatoria en el instituto que están diseñando esa fuerza con tres mil ochocientos pero ustedes se chapatea y con ustedes me dice ¿por qué no? había colegas que no 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 debe ser un examen difícil si siempre me voy a presentar además me voy a presentar a mi vida de verdad no se me voy a dar realmente yo no tengo que permitir que seguir en el astillo le presenté a Nero de San Borja y quería trabajar en Nero de San Borja de la maternidad le hacemos cuatro solamente 25 enfermos en el centro de la gente empezaba a ver con los otros libres en la célula por ejemplo en Tarapoto fue una convocatoria por por lo mismo que tiene y en un no se me voy a dar yo que siempre aspire nomás no se conforme con lo poco que está el traslado es lo mismo que podemos entonces estamos viendo los conceptos básicos el traslado es el concepto más de un y más de un desplazamiento que se hace dentro de un ambiente dentro de una área hospitalaria siempre informando al receptor que va a recibir a este paciente ¿qué es el concepto de transporte neonatal? el transporte neonatal es el desplazamiento de un desplazamiento de un desplazamiento de un desplazamiento de un desplazamiento debe ser anticipado debe ser organizado y debe ser coordinado donde se priorite no la menor de la acción de calor siempre tengan en cuenta no es que yo porque los buenos rápidos siguen para examinar el mundo no los buenos rápidos me voy a aceptar la me voy a hacer mi oxígeno los pies el bebé suger una lesión tengo que hacer un conocido lo que es pero no hay que hacer las cosas bien siempre que las se debe ser anticipado yo puedo anticipar el movimiento que voy a hacer el paciente tengo que informar voy a agrandar un base para otra empresa informe los medios servicios que se no vienen estos dispositivos y el teléfono de doctor es anticipado y sobre todo coordinado yo debo informar porque estoy movilizando tengo que hacer las cosas de manera adecuada la estabilización y los cuidados de Leonardo disminuyen la mortalidad de la mortalidad hay hay servicio de referencia contra la derecha nosotros recibimos pacientes los operamos usamos el tratamiento inicial cuando esté en la fase recuperativa nos devolvemos el hospital que pueda solucionar el unión entonces nos movilizamos y esa movilización que hacemos esa movilización que hacemos nosotros lo hacemos como si fuera el paciente nuestro entonces siempre tengan en cuenta ese aspecto cuando tengan un paciente paciente si lo refieren también van a recibir ese mismo paciente como contrarreferencia de menor complejidad esto se ha mostrado que disminuye la morbid mortalidad en el neonato contentos eso es lo que se quiere pues el transporte inegal de los neonatos el transporte inegal es sero materno si ahora se puede decir un pequeño de hablar sobre los factores de riesgo que por el motivo a una paciente alianca si yo necesito que haya un factor de riesgo que puede condicionar el momento me va a generar un problema por ejemplo como es que hay que hacer la renovación por ejemplo que en este mundo me da el factor en el federal de la familia esa tiene que recibir renovación pero puede venir una situación de conexión o puede tener un proceso infeccioso de la masa y una sífilis eso es que va a requerir tratamiento y si yo no le puedo dar tratamiento en la institución donde estoy la mejor manera de hacer es que un vientre materno dentro del lútero materno esto es acude a la madre de manera justa a los dígitos que requiere hidratación si es que requiere hidratación debería monitorear un monitoreo no es obtener computación la mejor forma de trasladar un dato es dentro del vientre materno esto esto ha demostrado que las estadísticas se moran en la calidad y dominó las gestaciones de riesgo y que de ellas se pueden derivar deben ser identificados para así ser atendidos en un centro especializado desafortunadamente no todos los problemas pueden ser en nuestro país hasta un treinta cincuenta por ciento pueden presentarse durante el evento si es un problema que se tiene con la mujer que no tiene sus contratos de cargo mujeres que no hacen psicoprofilarsis pero es distante obviamente estamos acostumbrados a la psicoprofilarsis y se se está manejando en nuestro país de esta manera la psicoprofilarsis lo hace una obstetriz o no y la obstetriz no conocen la atención neonatal no saben los factores fetales de la atención neonatal y sin embargo están atendiendo a la mujer pero no y el neonato se olvida entonces nosotros como enfermeros ¿por qué estamos haciendo eso? yo siempre me pregunto eso ¿por qué no desarrollamos proyectos mejores en nuestras instituciones donde la obstetriz haga su parte pues de los ejercicios pélvicos para mantener la musculatoria pélvica y el enfermero le enseña a la madre sobre la estimulación temprana de la vida materna esa música las caricias que debe recibir la madre y el padre la alimentación adecuada los estilos de vida de la enfermedad entonces ¿qué es eso? somos nosotros los enfermeros somos las capas en este sentido pero precisamente no sé qué nos pasa no sé qué nos sucede que tenemos la desidia de no entrar en ese campo porque dicen no, ese campo debe ser ¿para qué voy a entrar? no es mi tema es una destrucción luego cuando nacen los bebés los enfermeros dicen ah, si yo lo sabía la incidencia de los casos de borde y mortalidad en los datos como se dice ya ves que se me ha dado la alta y es que nosotros sabemos de eso yo enseño en general el crecimiento de desarrollo y el crecimiento de desarrollo yo lo que hacía en el medio perdónenme la consciencia en ese sentido los problemas que se desarrollan no parten del crecimiento parten del crecimiento parten del bebé y cuando nace el bebé nace con un problema y tenemos que trasladarlo tenemos que movilizarlo y esa acción nos genera que tengamos una incidencia alta de traslados de presidentes que van a tener complicaciones entonces trabajemos en ese sentido colegas es un trabajo que se ha hecho en Francia en Francia se ha demostrado que el traslado es bastante es mucho más que el traslado de un hermano se ha demostrado y hay un puntaje de malinas con el cual trabajan allá en el transporte de estampo que también tiene sus amos nosotros tenemos nuestros amos ellos tienen su amos entonces ellos lo que hacen a través de este punto de malinas valoren la condición es necesaria y tiene ciertos criterios es trasladada al futuro pero también se prioriza el neonato si tiene esos alimentos de como si el neonato está con la encarna si el amos tiene que ser un gran hay un recomiendo de la gente tiene sus criterios y no se trata de otro lado realizado en Lille perdón de Francia ha demostrado y ha demostrado también que la estadística en el manejo del paciente dentro del vientre materno mejora la probabilidad del neonato entonces partamos de eso muy bien criterios que para no transportar un existante no todas las existantes se pueden entregar y existantes que no necesitan trasladar por ejemplo aquellas que necesitan empujar o aquellas que necesitan cuidados y meridos formales estas mujeres que ya están en el trabajo de parto y que están empujando y están en dilatación de un recinto pero van a nacer digamos una edad y también es que siempre esperábamos que por favor es preferible que los partos se desarrollen dentro de un ambiente hospitalario y no dentro de una ambulancia los partos se tienen dentro de un ambiente hospitalario y la ambulancia es el recurso para el traslado de los pacientes no para la atención no para que se bifin la atención dentro de la ambulancia pero no para la ambulancia entonces los traslados deberían si una mujer está posada no debería trasladarse muy bien gracias de su hijita tenemos también que se hizo un colectivo de la ambulancia hay muchas más de esto que ya pasaba a la ambulancia de San Juan de Inglés por un diario que estaba arrebatada que estaba le perdió una vida y se sacaba la ayuda la quería involuntarizar se levantaba ya quería que se le puso a esta mujer no lo podemos trasladar tenemos que hasta el mismo preso se dara quizás no se ve mucho pero si se ve en esa situación entonces en estos casos no se debe trasladar si ya hay en la ambulancia cuando se hubiera trasladado en nuestra oportunidad de trabajar en el hospital porque dejábamos el triaje niños pacientes de cirugía y en una oportunidad y en una estante tan grande una hemorragia severa e inmediatamente lo pasamos a alguien en el hospital en menos de cinco salió y nos dijo esta señora hay que trasladarla a nosotros trasladarla perfecto te vas tú porque tú estás en triaje tú tienes que salir con la ambulancia pero al ver esta situación yo dije no toco yo no me voy si usted no va y no tenemos dos o tres paquetes globulares en la mano esta señora está entrando en shock su presión está en ochenta y cinco y cuarenta y así queríamos minimizarla entonces hay que tener criterios o estabilizamos a la paciente o vamos y trasladamos al paciente con todas las condiciones necesarias esa paciente yo no la acordé yo me negué tuve una negación casi rotunda yo voy a trasladar a esta paciente si no tenemos las condiciones el doctor te voy a hacer tu informe ¿qué pasó? se fue con una sedriz cogió sin criterios paciente murió después de la paternidad salió hasta los medios de comunicación tuvo un problema legal yo hubiese asumido ese problema legal si hubiese si no hubiese tenido los pantalones para evitar esas cosas suceden en nuestro país ustedes como futuros enfermeros o como enfermeros tienen que asumir posturas en base a conocimiento yo tuve el conocimiento de que a esta mujer yo le había evaluado la presión arterial 85 sobre 40 una palidez marcada o un sangrado se había sentado en el área de triaje para hacerle el control de funciones vitales y un charco de sangre era una condición que no permitía entonces esos pacientes tampoco se trasladaron otra paciente que es un paciente que va a ser trasladado y que un día se ha tenido que está no se puede trasladar el tratado de que en tal nos trasladaron los efectivos que son los riesgos de aire la ansiedad exactamente muy bien y se va a pasar para eso es el que se pasa a corte los tiempos y esa es una manera de tratar de hacerse si la duración del tiempo es mayor y hay la necesidad de trasladar a un paciente hay que prepararnos si no lo que se ha hecho en el caso de tiempo en la tecnología hace esa solución y nosotros no nos preparamos estamos precavidos para pacientes que no tenemos otra herramienta en el caso de la policía que es la seguridad de que el caso en el caso de los pacientes o por segundo entonces esos son los criterios que no es por ser el 60 y en este aspecto no es una carrera contra la muerte es una carrera para cubrir la vida de las pacientes y la decisión de los pacientes básicamente en el equipo de los pacientes siempre será una decisión ponderada y san esta es una religión en la que los médicos y los profesionales también tenemos que tener un manejo fin un manejo difícil un manejo con criterios científicos para poder trasladar a estos pacientes teniendo en cuenta el tratamiento y el tratamiento y el parto en la policía es deseable y esto es una diapositiva que sale del centro nacional de tecnología y el centro de control de enfermería y la mayor parte de las muertes hospitales el 75% duran durante la primera semana durante la primera semana nos está inventando alguna información adicional ¿Qué tipos de transporte tenemos a nuestro país? ¿Tenemos? Primero tenemos que saber que existe una norma la norma es una norma que existe y es de una descripción gráfica de los tipos de ambulancias que tenemos son los tres ambulancias tienen una distribución y un personal que debe estar en estas ambulancias solo se requiere un técnico de enfermedad una enfermera una para el tipo dos ya se requiere una enfermera una enfermera y para el tipo tres se requiere una enfermera especialista se requiere un médico especialista la conferencia especialista en la emergencia se requiere un técnico y hay un caso adicional que esta norma dice y que muchas veces se necesita que se requiere la preparación es importante que tengamos siempre cuenta de eso los equipos de cumple son normales porque el personal que no tiene nada y en esa ambulancia tienen que tener criterios cuando se traslada un neonato por ejemplo el de una sirene los neonatos deben de cuidarse la parte óptica ellos no pueden escuchar sonidos por encima de y a veces nosotros en la atención que tenemos en las unidades de los intensivos basta que chanquemos la jugadora yo lo he visto yo lo he visto a suerte de esta región iba a su refrejo moro y a veces esto tiene daño y esto está en el clima de refieres entonces tengamos siempre cuidado y no saben también hay que cuidar ellos el sentido dentro de un dato esto es la norma cero cincuenta y uno transporte asistido en urbilla terrestre pero no es la única norma que tenemos sobre de pacientes que no es la norma cero cincuenta y seis ambulancias y el cero cincuenta y seis sobre ambulancias acuerdos medicina y el cero cincuenta y seis como hay que cuidar y que si no hay que cuidar cincuenta y seis de los dice el olivo porque si no hay que cuidar de ambulancia qué tipo de profesionales deben estar dentro de esta ambulancia. Una ambulancia es muy machucosa. Pero cuando es el completo de toda esta ambulancia, es el peso bonito que es y en vez de se vuelve una situación estresante. Lo puedo decir yo. He trabajado en el ambulancia antes de existía para Lima metropolitana las ambulancias y la primera asistencia que asistimos nosotros es la ambulancia y siempre se prioriza y obviamente dentro de ese bus había un guionato la prioridad era un guionato. Tiene siempre la situación. Luego empezamos a ver las personas que tenían alguna visión simple y los que estaban con estado crítico se hace un triaje estar. Es una de las consideraciones que se tiene. Muy bien. En nuestro transporte tenemos el terrestre que son las ambulancias el aéreo las avionetas helicópteros y el marítimo en los botes y los dientes. Todos nuestros transportes nos ayudan a realizar estos donatos. Siempre que hacemos un tipo de transporte si sea hospitalario o extra hospitalario estamos en el mismo en la calle cuando tengamos un teléfono un teléfono y vamos a trabajar en el mismo 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 siempre nunca olvidemos de eso porque tú puedes dar dos tres puntos cuando ese bebé cambia su hemodidad no te ayudarlo ¿y cómo vas a actuar si no tienes los equipos? Vas a tener que buscar tus materiales no actúas en el momento y en el lugar donde sucedió el caso sacas tu equipo de paro y empiezas a dar retiración de presión positiva pero si no tuvieras sus equipos no lo vas a poder hacer siempre que me dices así sea si sea hospitalario siempre lleva un equipo de paro y tu equipo de paro no puede contener tu reanimador tu valor de origen o de tienes que tener tus necesidades si no está en tu agua y si está en tu agua no tu entrenador en el centro por bien tienes que estar preparado para la movilización no no es así muy bien ¿qué tipos de transporte tenemos? el siguiente los mejores que tenemos son prioridades y prioridades transporte este tipo de intervenciones que se hacen es de acuerdo a la prioridad por ejemplo en la prioridad uno se considera el suporte ventilador ventilatorio que el bebé que tenga una cámara mensal oxifur o cipap o esté en ventilación mecánica debe ser trasladado como prioridad uno aquellos bebés que tengan muy bajo peso al nacer o aquellos bebés que estén extremadamente bajo el peso al nacer son de prioridad uno aquellos bebés que están con estabilidad dinámica sí aquellos bebés que están teniendo crisis interna esos procesos que dan los procesos infección son de los adultos ellos no hacen hiperterno tal vez que se un bebé que da la temperatura ellos sí hacen hiperterno pero los bebés hiperterno recién nacidos no hacen hiperterno hace hiperterno cuando están infectados tengan siempre en consideración cuánto de temperatura le encontraste 5.5 será porque está desandillado y tiene como 3 o 4 coches encima no es que esté haciendo no es que esté bien sino que está haciendo una hipotermia por proceso infección entonces estos bebés también están en estabilidad dinámica y debemos considerarlo como prioridad uno un recién nacido asfixiado tiene prioridad de un estado esté ventilando espontáneamente en la prioridad dos consideramos a los bajos pesos a los riesgos de enfermedades temorana y harina y en la prioridad de los nacidos estables siempre el transporte primario es un tiempo y una emergencia de un en 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 son y teníamos un paciente que no era no era no era no era no era no lo teníamos como era una contra inferencia lo habíamos operado en la ciudad de lima pero requería oxígeno el oxígeno que requería es también de un por minuto entonces sacamos la cantidad de un valón de oxígeno adicional a otro al tener otro valón de oxígeno y entonces sacamos con el doctor la cuenta y duplicamos las bases de oxígeno el litro nos sobraron el pero pero ¿qué sucedió en el medio colega? ¿qué sucedió? recuerdo muy bien que el médico empezó a asustar su saturación del bebé empezó a bajar estábamos cuando lo sacamos del hospital estábamos en los veinticincho ya subiendo Lima por el Lujerío Calmaño estábamos por ahí y su saturación estaba en los veintidós y el doctor Jesús en los veintidós hay que subirle vamos a subirle a dos litros por minuto empezamos con dos litros por minuto ya llegando a Barranca por Barranca empieza casi tres horas el bebé estaba al noventa y dos por ciento pero con dos litros y el doctor preocupa ¿por qué sube la creencia? nuestro plan era un litro por minuto y nos usábamos dos litros para alcanzar para ir y de vuelta pero ya estábamos a tres litros por minuto seguíamos a Barranca seguíamos avanzando y el inverno quería más ocio hemos llegado a darle cuatro litros por minuto donde así quedó nos quedó corto y los dos balones usados nos quedaron cortos no teníamos ocio ¿qué hicimos? cuando se dan estas situaciones los centros de salud del camino tuvimos que tocar la puerta de un centro de salud y pedirle que nos facilitar un balón de oxígeno dejamos nuestro balón de oxígeno en concinación y que nos preste su balón de oxígeno y íbamos a retornar con el miedo y ahí hacíamos el cambio si no era por ese balón de oxígeno ese niño nos iba a comunicar miren así teniendo todos los cuidados sucede en esa situación el traslado no es una cosa fácil el traslado es una cosa que te puede generar problemas ¿qué había sucedido con ese niño? ¿por qué la necesidad de oxígeno? se había complicado se había complicado pero se dio la solución felizmente en el pitán y bueno se quedó el niño y ahora debe estar corriendo en la etapa escolar porque eso fue hace más o menos siete años atrás el transporte secundario es el que se realiza entre dos centros hospitalarios y el terciario puede ser programable es el que se lleva a cabo en el propio establecimiento de salud es aquel es aquel en el cual tengo que movilizar de tecnología de alojamiento conjunto ese es el transporte terciario hay que tener pero siempre el cuidado ¿qué es lo que tenemos que tener para movilizar un paciente vuelvo a repetir siempre los maletines de asistencia nuevos cálculos de laos maletines de asistencia la experiencia nos señala que tal vez que se modifican así sea la puerta de la nata tu maletín y tu maletín siempre tengan en cuenta ese aspecto ¿qué indicaciones existe para el traslado neonatal? siempre que tengamos un niño la condición se hace más crítica cuanto más que hay una escala de prematuridad no es el tema de la conversación de la explicación pero cuanto más prematuro es el neonato más experticia tiene que tener el profesional que tiene ese neonato y más preocupados debemos estar con la atención de calidad dentro de la ambulancia si ya de por sí un bebé a término va a tener lesiones neurológicas con todos los decibeles que se manifiestan con un traslado que se tiene ese neonato imagínense un prematuro los prematuros son mucho más sensibles a los decibeles son mucho más sensibles a las movilizaciones bruscas a los trenes que se pueden generar en las ambulancias entonces todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta también hay que tener en cuenta que esta prematurez está definida siempre por la edad de estado gestacional y siempre hay que tener los cuidados respecto a las peculiaridades que tienen los recién nacidos prematuros los recién nacidos prematuros muchas veces van a requerir asistencia ventilatoria van a requerir oxígeno y no les vaya a pasar lo que a mí me ha pasado con un niño que no era un prematuro que era un niño posoperado creo que estaba en buen estado una semana en condiciones de alta para hacerle la contrarreferencia no teníamos problemas sino que el oxígeno era dependiente de oxígeno pero se nos complicó imagínense un prematuro que tiene una inmadurez en todos los sistemas del cuerpo es inmaduro animal en el sistema respiratorio cardiovascular renal gastrointestinal todos los problemas que se generan entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido ¿qué indicaciones existen en el traslado neonatal? la decisión del transporte depende de una serie de factores que incluyen la posibilidad de atención continua durante las 24 horas el personal de enfermería suficientemente preparado tener los materiales y el soporte en el caso en el que se requiera algo que me ha enseñado la vida y ya es que no es lo mismo claro es que siempre decidamos que movilizar un paciente más cuando se tiene un proceso de riesgo dejamos en cuenta explicando muy bien y el leno se as que se en el agua ya se 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 Es suficiente. Entonces, las indicaciones son que tengamos que tener preparados. Entonces, ¿a qué neonatos tengo que trasladar? ¿Qué tipo de neonatos tengo que trasladar? ¿Podría pasar la diapositiva, por favor, para que el público pueda? Ya estoy, ya me pasé. Ya está. ¿En qué casos tengo que pasar al neonato? En distrito respiratorio, por cualquier causa que pueda ser manejado en un centro de visión, que no nos manejaremos en un centro de visión. En amnes persistentes, en prematuridad, en complicaciones significativas en el perto, en convulsiones neonatales, en sospechas de cardiopatía congénita, en patologías quirúrgicas, en sospechas de infección, sepsis, rengitis, en sospechas de sí, en trastornos metabólicos, en trastornos dermatológicos, en cualquier patología que necesite cuidados intensivos, tratamientos complejos, en esos casos tengo la indicación de trasladar un neonato. Pero lo que pasa bien, si yo estoy atendiendo un neonato, el neonato es el neonato y no va a venir, realmente cómo se va a ver el que va a venir. Nosotros sabemos si el médico está comiendo igualmente, si está reaccionando bien, si está mal a la pico, eso lo sabemos. Y el médico te pregunta, es la pregunta clásica que existe en el hospital. Y dice, ¿cómo está el médico? Yo cuando me preguntaba, ¿por qué me preguntaba? Pero le dije, la pregunta es, porque nosotros estamos con ese niño. Nosotros somos los que decimos, doctor, yo no lo veo bien. Yo lo veo mal. Va mal. Entonces, en estos bebés que están mal, que les va mal, hay que inmediatamente trasladarlos. Y la indicación de transporte es movilizarlo de un centro de un menor nivel a uno de mayor nivel, pero hacer la contrarreferencia también. Equipo realiza el traslado. Siempre que se tiene que trasladar los ojos, de preferencia tiene que haber un neonatólogo, un enfermero neonatal, un técnico de enfermería. Están pasando las normas sobre la enfermedad de un fisioterapeuta centro. Colegas, no practicábamos. Fisioterapia respiratoria, los enfermeros son muy buenas fisioterapias. En los hospitales nosotros trabajamos en los hospitales. En los hospitales nosotros trabajamos en los hospitales. En los hospitales, acá tenemos una enfermera muy respetada en el ámbito de la neonatología. Es una enfermera que es la presidenta de la Sociedad Neonatal y la Sociedad Neonatal y la Sociedad Neonatal. Nosotros somos los que hacemos ese trabajo. En la neonatología, en la enfermera neonatológica que trabaja con el neonatología. Sin embargo, otras especialidades están entrando en los hospitales. No permitamos. Yo sé que hay estudiantes que dicen, por favor, defiendan nuestra salud. Defiendan nuestra salud. No permitamos que esto pase. Y médicos, si es que no hay un médico general, un médico de transporte especializado en transporte neonatal. Este equipo se ha compuesto con profesionales con el hospital de neonatología. Han tenido experiencia primero y luego presencial. O sea, dicen esto. Y hay un paciente neonatal. No se puede escuchar la salud de la salud de la neonatología. Más cuando es un paciente crítico. ¿Qué es lo que nos toca con los hermanos? ¿Qué es lo que nos toca con los hermanos? Y quizás están mezcladas de oxígeno. Y ahí hay a lo que hace esta métrica. Entonces, si es importante, cuando se hace un diagnóstico en el retraso de la medicación, porque esto no se conviene, porque tiene que la procedencia, derecha, izquierda, reno, al alto, puede provocar un vaciamento gráfico. Hay que monitorizar continuamente las elecciones cerebrales y el control y manejo de la temperatura que a lo largo pierde grasa entre episodios de tu grado y esta grasa parda provoca asfixia en general es lo que se produce pero la hipotermia puede llegar a la asfixia de la glada y a veces cuando uno va a estar descubriendo vamos siempre en cuenta debemos utilizar estos equipamientos que se deben tener para la atención de la planta esto es un interés que es un tipo de utilidad para que existan las ambulancias pero para que la glada se debe tener ciertas conocidimisiones como por ejemplo las cosas ni pequeñas las ambulancias las ambulancias los procesos de la planta y las ambulancias tienen que tener ese tipo de utilidad y si uno no no hace los dos los materiales van con cinco tres utilizan la ambulancias siempre hay que tener en cuenta eso los materiales son fíjidos si nosotros ya de por fin tenemos los materiales que tenemos que tener que tener que tener que tener que tener que tener la realización de manos no porque estás en la ambulancia puedes agarrar la parte de la ambulancia que no se tiene y no no se debe hacer eso tienes que utilizarte las manos las ambulancias por ejemplo si son teniendo lavaderos de manos cuando trabajamos de la ambulancia las ambulancias las ambulancias tienen pero si no tienes agua no tienes donde lavar de las manos se utiliza la ambulancia sobre esto por las ambulancias en referencia estéril esa es la manera como se debe manejar los líquidos y las drogas están con respecto al uso que se debe siempre verifiquen los estados se pone un primero de misión mil veintitrés pasa mil veinticuatro dos mil veinticinco y dos mil veintiséis alguien se dio cuenta que la adrenalina vencía en diciembre de dos mil veintiséis siempre hay que hacer una relación periódica de todos los equipos y consumos que se pierden lastimosamente no nos tratamos de esto hoy en día se tiene un protocolo por ejemplo el protocolo de que los lunes se hacen revisión de todo el equipamiento del equipo y no sale la ambulancia hasta que se haya hecho la comunidad de los equipos y los vencimientos de los materiales que se tienen eso también se tiene que manejar ¿qué cuidados debo tener en el traslado de los lunes cuidados básicos dentro de estos cuidados básicos es conocer que los lunes requieren un evolutivo conocer que los lunes requieren un evolutivo pero no solo los lunes requieren un evolutivo la forma como podemos realizar hoy en día los anembrados y es una manera muy práctica es a través de la saturación y la frecuencia cardíaca son indicativos de la evolución como estaba el primer es excelente aquí hay un video y espero que terminada la conferencia se pueda con la positiva hay un video que tengo en España que forman a los profesionales en la enfermería si se pudiera abrir sería genial pero por el tiempo ya me han puesto tarjeta roja ¿qué hacen en España? los enfermeros tienen que ser y ponen situaciones extremas que el paciente neonato entra en shock que el paciente neonato entra en hipotérmico ¿qué hacemos como enfermeros? la preparación de este tipo ayuda a poder responder en situaciones de la pandemia algún día ojalá nosotros no será nuestro país pero el solo hecho de decirles a usted va a tener la idea de que se tienen que preparar antes de atender esa es la idea de este mensaje muy bien ¿qué es lo que debemos hacer? disminuir los riesgos adicionales ¿de qué riesgos adicionales tenemos? mayor riesgo de infección en los neonatos tenemos un alto riesgo de infección en las enfermedades en las ambulancias entonces hay que disminuir este riesgo también hay que proteger esos cerebros son maduros evitar los movimientos toscos bruscos los trenes del emburso perjudiciales para los neonatos la excesiva pérdida de calor como les mencionaba la hipotermia el pequeño volumen saquiño incrementa las implicancias de pérdida de sangre recuerdo mucho en una oportunidad en una para venir desde el laboratorio con unos fracos para tomar muertos de sanguíneos son los adecuados los fracos son los adecuados para la neumatología tiene sus características para la neumatología tenemos que cuidar la problemía del paciente la hematología es el pulmonero y el motor respiratorio que es muy que ayuda a estos neonatos y la vulnerabilidad hiperoxia así como la hipoxemia genera daño al neonato el dar mucho oxígeno también genera daño en alguna ponencia me van a hablar sobre la oxigenoterapia van a tener siempre claro ese aspecto la hiperoxemia y la hiperoxemia son daninos para los neonatos y en la ambulancia no se sento de eso la estabilización previa siempre valorar y anticiparse cuando se tiene un neonato se va a requerir en las ambulancias sucede con mucha frecuencia que se entuban los neonatos y se entuban porque no se han previsto algunos procesos en el manejo del paciente siempre que se tiene asegurarse se tiene un tubo endotraquial y se va a movilizar un neonato bien fijado existen hoy en día en el mercado unos 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 que son realmente muy buenos que no dañan la comisura labial del neonato siempre antes de salir con un neonato que está ventilado realizar una radiografía y una gasometría esto nos va a dar un parámetro basal de cómo estamos saliendo y cuando lleguemos a la institución donde estemos haciendo la referencia mostrar esos resultados para que puedan comparar y ver cuáles son los efectos que se han producido después del traslado tener preparado siempre material de intubación y terocatomía podemos tener un paciente que pueda hacer una neumonía perdón un neonatórax un traslado siempre que tengamos un bebé y tengamos un paciente ventilado vamos a brindar sedación esta sedación tiene que ser rotulada adecuadamente y siempre diluida los neonatos no reciben como los adultos dosis de sedantes puros como por ejemplo el fentanilo y el midazolán en cambio en neonatología tienes que hacer la dilución fíjense bien al hacer la dilución hay que hacer la monitorización adecuada en pacientes que reciben hipotermia terapéutica esto no es el país pero les hago un pedido para que ustedes también puedan conocer en el país como España los niños asfixianos hacen transporte natal por tanto un paciente con hipotermia inducida en el país no hay nada hasta eso hay una hipotermia inducida de una manera ineficiente donde dicen que marquen la temperatura del neonato pero no hay unos tampos unas mantas especiales que se utilizan para esto ojalá en algún momento lo hagan no sé si en realidad te lo harán pero eso si lo hacen perfecto siempre no porque el neonato está en un jugador no debe dejarse usar sujetadores es importante porque los movimientos bruscos son una parada repuesto que tiene mucho para contar en el hospital estaba un gran es un un paciente y la ambulancia iba corriendo y la ambulancia en este afán de correr por eso les decía la velocidad no es buena y esta ambulancia se la con un paciente dentro y uno que no está con los sujetadores porque no usamos cuando estás en la ambulancia no usas los cinturones de seguridad estás con tu paciente y no estás con eso tuvimos que un otro el médico y yo y tuvimos que hacer para poder establecernos imagínense un neonato que no tiene la solución tendría volar el neonato ahí en un de la ambulancia y eso no es daño usar siempre las sujeciones de su teatro y este mensaje también es importante asegurarse que no hay de acuerdo el aislamiento tópico y angústico del paciente esto es excepción esto lo paso y con esto termino siempre tenemos que tener en cuenta los hit enemigos que se transmiten en el hotel la hipoglucemia es uno de ellos siempre que salgamos de un norte y hablamos sobre el grado controlemos la leucemia la hipoglucemia es otro de ellos la hipoglucemia aquellos neonatos que están recibiendo irritación o tienen neonatos que están con procesos infecciosos y quieren hacer hipoglucemia están febrados o tienen estos que también tardan estos hay que tener cuidado la hipercarga o sea las concentraciones son una que hay que tener mucho cuidado la hipoglucemia que son extremos que se dan son enemigos del transporte neonatal esta es una referencia donde se saca y espero que en algún momento les pueda llegar muchas gracias muchas gracias